Golpe limpio, como el hacha de un guerrero cuando penetra un muro de escudos. Me encantaría ver ese golpe limpio del que hablas. Vale, aquí va un ejemplo. Preparaos, chicos. Estoy impresionada, Ota Slugason. Si quieres, haz lo mismo con tu arco. Aunque mi mejor marca es difícil de superar. No quiero vencerte y que estos chavales se queden sin héroe. Me gusta esta vikinga. Niños, venid. ¿Seguro que quieres que nos midamos? Coño, ahora. Mi buen Ota. Los críos van a saber que es una leyenda de verdad. Ota, ¿me firmas esta piedra que guardé? Claro, pequeño. Así Loki me confunda. Has puesto patas arriba al pobre maniquí. Buen tiro, Danesa. Muy bien. Así Loki me confunda. Has puesto patas arriba al pobre maniquí. Bueno, bueno, en la diana. No he acordado cuáles eran, tío. Muy interesante. La danesa tiene puntería. Dos leyendas juntas. Contádselo a los poetas. Gracias, Ota Slugason. El juego es delicioso. Si añadieses un vaso de hidromiel y unos copos de avena, sería una manera excelente de pasar el tiempo. Tienes razón, Eivor del Clan del Cuervo. Vuelve cuando te apetezca echar un baile. ¿Has vuelto? ¿Quieres volver a probar? Ahora mismo. Ah, pensaba que... Cody. Pensaba que iba a ser rollo... No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjj..... ¡Hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjurk! No llegaré jamás Pues Dios ¿Por qué me has castigado con estas piernas? ¿A qué viene tanto grito? ¿Estas? Disculpame, amiga No tienes una He dudado del señor en un momento de flaqueza Logré arrastrarme hasta aquí Pero nunca llegaré a la colina de Klee ¿Para qué vas? Hace mucho las oraciones de Santa Milburga Hicieron brotar un manantial milagroso en lo alto de esa colina Los males se te curan solo con visitarlo De hecho, el manantial es el origen de esta pequeña cascada ¿Cómo? ¿Me quieres llevar al manantial de la colina de Klee? ¡Gracias, desconocida! ¡Qué día de gozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Date prisa, por favor! Me pueden las ansias de volver a andar ¡Ah, volver a caminar por una verde loma un día, de veras! ¡Oh, el manantial santo! ¡Por fin! Con solo respirar el aire fresco de sus aguas burbujeantes ¡Me curaré! ¡Gracias, alma bondadosa! Espero que encuentres la cura Como le crezca una pata Ya me doy el cojono ¡Gracias, alma bondadosa! ¡Gracias, alma bondadosa! Voy a hacer esto Me gusta el ruido de las piedras al caer unas sobre otras Ese chasquido que hacen A mí me gusta más el ruido que hacen al rebotar en el agua Mira ¡Sigurd, para! ¿Has visto lo lejos que ha llegado? ¡Tengo brazos de gigante y la fuerza de los dioses! ¡Era mía! Sabes que no debes coger lo que no es tuyo, Sigurd ¿Quieres que le diga a tu padre que te has portado mal? Dile lo que quieras No te iba a creer ¡Me creería! Luego Te tiraría al mar Y me invitaría a beber con él en su salón Estás avisado ¿Sí? No te iba a creer! Te tiraría al mar No, no. No, no. Ah. 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 Gracias. 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 Como mierda ha funcionado. Es precioso. Gracias. La curiosidad que pasa si espero... ... ... ... ... ... No sé cuánto tengo que esperar. Os tengo que esperar. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Voy a ir al baño 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 Yo solo he visto alto Voy a ir al baño ¿Ocurre algo? Que soy ciego, idiota No te recomiendo que me ofendas, desconocido Anda, mira, hazte la víctima Mierda de vida Jamás llegaré al manantial de la colina de Klee ¿Por qué buscas ese manantial? ¿No te enteras de nada? Sus aguas milagrosas son sanadoras Solo hay que llegar allí Pero no lo voy a conseguir A no ser... A no ser que me guiases Oh, Dios, es claro Camina haciendo ruido Y yo te seguiré a donde vayas Llévame al manantial de la colina de Klee Recuperaré la vista ¿A dónde estás yendo? Me rindo ¿Para qué me silbas? ¿Te crees que soy un perro? Señor, dame fuerzas Llévame al manantial de la colina de Klee Recuperaré la vista Ve aves y árboles Flores y nubes También guerra y miseria Oh, vaya Muchas gracias por reírte de mis sueños Hazme un favor ¿Quieres?